La historia de River 2 a 1 sobre Belgrano de Córdoba, centro de mercado, Bangioni a medias y aparece Rodrigo Mora para vencer la portería de Belgrano, el pirata, el uruguayo que fue la gran figura de River en el partido, fecha 3 en Argentina Bangioni pifia la pelota y Mora la introduce y aquí Rodrigo Mora otra vez, el disparo y Olave la manda al tiro de esquina entre el arquero y el travesaño le negaban el 2 a 0 al buen Mora ahí está la repetición, la toca Olave y el travesaño la manda afuera y aquí va a llegar al minuto 36, 5 más tarde del primero el segundo para River, Rodrigo Mora, el doblete del uruguayo no jugó bien el equipo de Marcelo Gallardo pero sacó el resultado de visitante algo más pudo hacer Olave me parece ya estaba en la cancha el torito Fernando Kabenagi pase profundo, le queda a Fernando y la pelota se va fuera de la cancha tuvo el 3 a 0 River y aquí lo va a intentar el pirata el equipo del ruso por derecha, esperase la Rayan el cabezazo potente del chino y Kiarini que había reemplazado al flaco Barovero respondía bien la imagen del chino y aquí va a llegar a 3 minutos del final el descuento para Belgrano de Córdoba Sergio Escudero y anotaba el pirata se ilusionaba el equipo celeste pero no le iba a alcanzar Escudero vence a Kiarini y anota el 2 a 1 final bien ל Netz